Es un gusto estar aquí. Creo que se han dicho muchas cosas, algunas voy a ser reiterativo. En forma breve debo decir que nació privado, que nació desde la sociedad civil y entiendo que hay que mantenerlo así. Pero no puede apartarse el estado de esta fiesta. Apartarse es ayudar, colaborar, exponer todas las potencialidades que tenemos desde el municipio y desde la provincia. Y sostenerlo en el tiempo y hacerlo crecer año tras año. En segundo lugar, un concepto general del turismo. Estas cosas ayudan si están profesionalmente hechas. Si se hacen no solo con ganas, con pasión, que descarto las dos cosas, sino también si se hace con profesionalismo. Es decir, con gente que conozca los temas, que sepa cómo hacerlos trascender, porque eso agrega valor y sin duda genera una sinergia para hacerlo crecer y atraer gente a partir de la fiesta. En tercer lugar, un concepto general. Hoy, el turismo es la actividad que más crece en el mundo como sector económico. Está originado en el deseo individual de viajar, conocer, por encima de otros consumos, como el de la moda, por ejemplo, que va levemente disminuyendo las personas entre la opción de la moda y de comer, tomar diversos vinos, diversas comidas, conocer diversos paisajes, involucrarse con la naturaleza, conocer ciudades, opta por esto último. Y ese cambio cultural va de la mano también de una mayor conectividad, de que es más fácil moverse, de que hay tecnología para hacerlo, de que se incrementa, en realidad, nuestro capital tecnológico para poder mover personas y mover bienes. Ahora, traer a una ciudad, a una provincia, a un país, turistas extranjeros o nacionales, en el caso, en nuestros casos también nacionales o extranjeros, requiere un gran esfuerzo de organización. Requiere de tener bellezas naturales, requiere de tener buen vino, en el caso de los que producimos vino, de hacer buenas comidas, en el caso de Mendoza y San Rafael, que puede hacerlo, ya hay chef que están intercambiando con otros lugares del mundo, como lo hacen los cenólogos en los últimos 30 o 40 años, en el vino, de tener naturaleza, de tener cuidados ambientales que mostrar, de tener, bueno, activos culturales. Ahora, la clave es organizarlos bien.